¡Suscríbete al canal! Por hoy estuvo un primer tiempo muy bueno, muy muy bueno, pero por ahí físicamente cayó, se cayó en el segundo tiempo. Nosotros pudimos sacarle provecho a eso, si bien es cierto conseguimos el gol muy rápido, nos sirvió para por ahí mantener la tranquilidad, pero sobre todo el punto de hoy de universitario fue el haber sido efectivos. Después de esa derrota frente a Binacional en Juliaca, ayer hubo muchas críticas hacia los jugadores, hacia el comando técnico, en general hacia el universitario. Pero luego, bueno, después de esa victoria en el Clásico y luego de la victoria frente a Bois esta tarde, ¿cuál crees que es la mística que se está respirando en el cuadro crema? Lo que pasa es que las críticas obviamente cuando se pierde sabemos que van a estar, no es nada fácil jugar en Juliaca. A pesar de todo, fuimos un equipo que generó ocasiones, tuvimos la oportunidad, si por ahí le hacíamos un gol más hubieran pasado otras cosas, pero bueno, eso queda ahí, en detalles. Pero nosotros sabíamos que estaba en nosotros, que teníamos un buen grupo, que teníamos con qué luchar y sabíamos que era muy clave. Una vez que se suspendió el partido con Juan Cayo, sabíamos que era clave ganar el Clásico. Hablando de la plantilla crema para esta temporada, Gerson, del equipo, hoy día, por ejemplo, muchos se preocupaban por el tema que no iba a estar Dennis, un jugador importante arriba. Sin embargo, debutó un chico, Cabanillas, Nelson Cabanillas, que lo hizo de manera espectacular, con un gol anulado, y justamente, me parece, el autogol, el hecho de tener un Osorio, de tener un hover, y aún la bandera que se mueve por todo el frente de ataque, y también tu y corzo por los laterales. ¿Qué tienes que decir del cuadro que ha formado la U? Los refuerzos de este año han sido vitales, por ahí, ya los que tenemos prácticamente tres años nos conocemos mucho, obviamente ya sabemos lo que nos pide Nicolás, entonces, eso nos hace como que ver mejor las cosas, ya conocer un poco más lo que pide el técnico, saber los movimientos y todo, como tú lo dices, hoy se vio un boys que al comienzo no dejó jugar, pero no entramos, no hemos entrado en desesperación, pienso que eso fue un punto clave, en otros partidos pasaba todo lo contrario, así que, como te repito, hoy tuvimos la efectividad que Universitario debe tener en la mayoría de los partidos. Para ir terminando, Gerson, se va a venir Cristal, eres uno de los jugadores con más experiencia, un Cristal que está entonado, que también está peleando en la Copa Libertadores, que obviamente quiere seguir soñando con recuperar el primer lugar, lugar que ustedes también quieren. Sí, nosotros como equipo grande tenemos que estar acostumbrados a pelear los campeonatos, por ahí después de la derrota en Juliaca se veía lejos la posibilidad, porque los de arriba seguían sumando, pero esto es fútbol, es aprovechar los momentos, estas dos victorias nos sirven muchísimo, sabemos que tendremos un partido postergado aún, pero siento yo que si el día sábado le ganamos a Cristal, ya las cosas se van a tornar totalmente distintas.